Canal 6 Ciudad de México está de fiesta. Cumplimos cuatro años al aire convirtiéndonos en el canal preferido de miles de familias mexicanas que a diario prenden su televisor para ver las noticias totalmente en vivo. ¿Cómo estás el día de hoy, mi queridísimo Ernesto? Sonrisas. ¿Lili, cómo estás? Muy buenos días. Sin duda alguna, el agradecimiento es hacia ustedes. Se ocupan mucho de la gente, de todos nosotros, las problemáticas de las colonias. Yo siempre los veo y no me lo pierdo. Por la confianza que nos tienen, porque sin ustedes, nosotros no seríamos el vínculo entre los vecinos y las autoridades. Tienen un mejor sentido de dar una noticia que verdaderamente sea la verdad. Sí, eso es lo que me gusta. ¡Cuatro años! ¡Felices cuatro años! Desde denuncias sudadanas hasta temas de interés social, Telediario Ciudad de México la ha estado informando durante estos cuatro años. Gracias a que nos comparten sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp, el 558080-0606. ¡Felices cuatro años! Los admiramos mucho a ustedes, a los conductores, les mandamos un saludo y pues gracias, gracias por tomar nuestro mensaje. Y tanto es la cercanía con ustedes que casi provocamos un divorcio. Quiero mandar un saludo a David Medrano y si también me manda un súper saludo. César, dile que con todo gusto nada más quisiera saber el caballero que tienes a tu derecha, ¿qué es de la señorita? Ah, es mi primo. Pues muchas gracias, no soy su primo, pero no pasa nada. ¡Noooo! Mira, aquí nos desesperamos con mucho gusto. No, pues ahorita yo se lo doy a él para que no se ponga como suave, querido de mi vida. No es su primo, entonces ¿qué es de...? Ya no pregunte. ¡Ay, ya, ya despide! Ya despide. Es mi esposa, es mi esposa. ¡Noooo! ¡No! Por ello, estamos felices de festejar contigo estos cuatro años. ¡Felicidades, Canal 6! Y aquí estamos festejando cuatro años de telediario. Se dicen fácil, pero no son tan fácil. Amigos, en verdad, cuatro años dicen son poquitos. ¡No! ¡Felicidades! ¡Felicidad, telediario! ¡Felicidades, Canal 6! Está cerca de mí siempre, a todas horas, a las dos, a las tres, a las seis, a todos lados. ¡Felices cuatro años! ¡Felices cuatro años! ¡Adiós!